Se me antojó la tarde para cantar canciones que evocan en mi alma Profunda ensoñación la musa misteriosa se esparce entre los tiempos Ilvanando recuerdos fugaces del amor surge de la nostalgia Un pendón de poemas, eco de serenatas y promesas de dos Se invade de ternura el glorioso momento al sentir lo que siento aquí en mi corazón Bucólica canción, trino de ruiseñores, un arrullo dulzón Tenaz en su expresión, sosiega la ansiedad Apacigua las penas, rompiendo las cadenas Que empañan la verdad, copla primaveral Romanza despertina, rumor en sonatina De pasión estival, preludio de emoción Va quedando en el aire, se me antojó la tarde Para escuchar mi voz Se me antojó la tarde Para escuchar mi voz